Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este año 2018. Empezamos una nueva temporada, la temporada número 23, allá lejos, un 11 de marzo de 1996. En los viejos estudios que tenía Canal 4 allá en la calle Hipólito y Rigoyen, arrancamos una vez, ¿no? Con las mismas personas que ponen la música estaba ese día también, ¿no? El Gato García ahí estaba también poniendo la música en esa época. Así que, gracias por estar de nuevo acá, empezando este nuevo ciclo de este día 13 de marzo. con, bueno, con la misma gente, con todo el entusiasmo, con la necesidad de empezar un año nuevo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a presentar las empresas que nos acompañan. Cuando volvamos, vamos a estar con el comentario de la semana. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo... Es mío. Es de él. Es tuyo. Es nuestro. Jujuy es patrimonio. Jujuy es turismo. Jujuy, energía viva. Jujuy, energía viva. Siempre estamos con vos, desde que empieza el día. Siempre, a cada momento, vive con energía. Siempre estamos con vos, donde nos necesitas. Siempre, a cada momento, somos parte de tu vida. Y GESA, siempre estamos, aunque no nos veas. Estamos con vos. Laboratorio SIUFI, 48 años junto a la salud de los jujeños. Extracciones a domicilio, controles laborales. Laboratorio SIUFI, Belgrano 1165, teléfono 4227-225. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí. Y es uno solo el amor. Rescataré tu alma esa flor. Bueno, amigos, volvemos al aire con el comentario de la semana. Un comentario raro de la semana, porque más que comentario de la semana, es una foto de un poco la situación que vive la provincia en este inicio de año, en este arranque complicado de un año que pinta también ser muy complicado. No hace falta ser un año electoral para hablar de un año complicado. Arrancamos con un conflicto salarial. De nuevo, una vez más, los docentes no arrancan las clases con normalidad. Es un ciclo irregular de nuevo. Hablaban en Buenos Aires que de los últimos 20 años, se terán 18 años largo paro. O sea, no es un problema inclusive, ni siquiera de un determinado gobierno. Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando que le hicieron paro a gobiernos de Menem, de Kirchner y demás. Que le digamos, o sea, estamos hablando de que siempre fue conflictivo esto. Uno termina preguntándose, cuando esto sucede con tanta habitualidad, si no tenemos que empezar a buscar en uno mismo el motivo de los conflictos. Si no seremos nosotros los conflictivos, son todos los gobiernos que no saben dar respuesta, digamos, a las exigencias gremiales. Lo cierto es que este año no es distinto. ¿Qué es lo que pasa en Jujuy? Y en Jujuy parece ser que estaríamos a un abismo de encontrar un equilibrio en esto. Porque de un gobierno que propone un 5%, que trata de explicarlo, pero queda enredado en una confusión de que esta es una primera parte, de que se pretenden que sean tres y que después sentarse a hablar, la realidad es que todos los títulos que dice el gobierno ofrece un 5%. Esto es lo que usted va a leer en todos los titulares de los diarios. Y claro, cuando uno ve eso, es decir, es imposible llegar a un acuerdo. Y no está en la cabeza de nadie creer que se va a cerrar una paritaria en el 5%. Pero bueno, hoy está planteado acá. Del otro lado, del sector gremial, hablan de un 40%, que uno tiene que empezar a tratar de desgranar a ver cómo se compone este 40%. Porque hablan de un 10.6% que es el remanente de un 2016 para lograr el recupero del poder adquisitivo de ese año, digamos. También se habla de un 4.6% que sería la cláusula gatillo del 2017. Acá hay un conflicto, digamos, de interés muy grande porque desde el gobierno dice que en ningún momento se firmó una cláusula gatillo. Otros dicen que esta cláusula está. Bueno, esto es muy sencillo. Hay que ver los actas que se firmaron en el momento, si está o no está. Esto se firmó o no se firmó. Se habló de una cláusula gatillo. Yo por lo menos vagamente lo recuerdo. La realidad es que parece ser que no está. Bueno, acá está el otro 4.6%. Y el otro tema es un 25% de lo que entienden que es la expectativa inflacionaria para este año. Acá se compone este 40% que desde los sectores docentes le plantean al gobierno como un acuerdo paritario. Ni el 5 ni el 40 creo que son cifras que se pueden llegar ni medianamente acercar. Hoy dónde estamos parados. La reunión del día de ayer no se avanzó absolutamente nada. Se van a seguir los diálogos a partir del día de la fecha, digamos, pero hoy está lejos de un acuerdo. Los gremios se reunían de nuevo en el día de hoy, algunos de ellos, para ver qué es lo que se lleva adelante, si hay algún tipo de acción. Ayer, por lo menos, cuando convocaban a la reunión paritaria a las 10 de la mañana, en ese mismo momento el Frente Amplio Gremial en UPCN convocaba también. O sea, lejos estaba la inquietud ni siquiera de asistir. Hay algunas situaciones que también se tienen que dar con interpretaciones legales respecto de si está la paritaria abierta, si no está, si la están desoyendo los gremios. Desde el gobierno que hablan de severas sanciones económicas, ADEP y ACEDEN. Bueno, hoy nada hace prever que estemos cerca de un acuerdo. Se firmaron algunos acuerdos en algunos lugares, sí. El Centro Empleo de Comercio firmó el 15 con una cláusula que obliga a sentarse el mes de enero a repasar qué es lo que pasó con la inflación. Un gobierno que empieza dando una expectativa inflacionaria del día en el presupuesto, después la corrige al 15 en un sinceramiento, pero la realidad es que después este sinceramiento en ninguna de las ecuaciones que hacen ni los privados ni propia gente de ONG pueden llegar a esto. Algunos hablan de un 19.6. Bueno, la inflación evidentemente que es el mal de todos los males y hoy estamos muy lejos de hablar de un tipo de acuerdo. No hay ni forma de que ni uno ni otro se pongan de acuerdo. Las clases tuvieron un inicio irregular y hoy estamos lejos. ¿Qué pasa en el aspecto productivo? De repente hay que mirarlo con un enfoque muy particular y con una situación de mucha preocupación, porque las principales actividades productivas de la provincia están atravesando momentos complejos, por cierto. Porque si uno encara el tema, por ejemplo, del azúcar, y sí, es preocupante. Hubo una reunión la semana pasada, todos los sectores azucareros de Salta y Jujuy, manifestaron la preocupación por los problemas que están teniendo. ¿Dónde se hizo principal hincapié? El tema de los medios combustibles es un aspecto fundamental. Porque cuando tuvimos malos años en el precio del azúcar, los medios combustibles fueron los que de alguna manera llevaron adelante la actividad. Hoy viven momentos complicados. ¿Por qué? Hubo una resolución del Ministerio de Energía de la Nación, donde de repente le bajó un 15% al valor de los medios combustibles el año pasado. Esto después de muchas quejas se parcializó, se hizo un 7,5% y un 7,5%. Después se habló de dejarlo quieto. Ahora, el 7,5% bajó. Este 7,5% no fue trasladado a la gente porque a nadie le bajó el valor de las naftas, para nada. Esto pasó a formar parte de un brutal transferencia de recursos del sector azucarero hacia el sector petrolero. Se habla de 3.000 millones de pesos, lo que ha significado esto. Pero bueno, hoy dicen en los sectores azucareros que así como está planteada la actividad de los biocombustibles, no se puede continuar. No están cerrando los costos, los números no dan. Con esta situación es difícil llevarla adelante. Hay una reforma impositiva que de alguna manera también ha complicado algunos avances que tienen que ver con el tema del azúcar. Hay que recordar inclusive las palabras del Presidente Macri cuando en el discurso inaugural habló del problema de la obesidad, la obesidad infantil y el impacto del azúcar en esto, con lo cual hace prever que van a venir avances fuertes en el tema. Hay mucha preocupación en el sector azucarero. Si a esto usted le agrega el cierre del ingenio San Isidro, la situación del ingenio La Esperanza, la conflictividad que tienen otros ingenios como puede ser el tabacal, se va a dar cuenta que estamos hablando de una situación de bastante insolvencia en el sector azucarero que por lo menos obliga a mirarlo con atención. El ingenio San Isidro cerró, dejó 730 obreros en la calle, dejó toda una actividad alrededor, digamos, ¿no es cierto?, porque estos son los empleos directos. En el medio de esto hay cerca de tres veces más de empleo indirecto que hoy tienen muy preocupado a toda la gente del Bordo, del Campo Santo y del General Güeme, pero a su vez también dejó mucha caña que no se va a moler. Y dentro de este marco, más del 50% de la caña que molía el ingenio San Isidro pertenece a los productores cañeros jujeños. Entonces, esto también estuvo en la mesa de conversación, la necesidad de absorber toda esta caña que antes la molía San Isidro, que tiene que ser molida por los ingenios jujeños, y en este marco pasa el ingenio La Esperanza a tener un patrón fundamental, es de fundamental importancia. ¿Qué pasó en el ingenio La Esperanza? Hoy, martes a las 9 y 30 de la mañana, vencía los plazos para que las empresas presenten su propuesta para comprar el ingenio. Hubo propuestas presentadas en sobrecerrado de las tres empresas que quedan en carrera, hubo también algunas medidas interpuestas por alguna de ellas pidiendo nulidades y haciendo planteos respecto de esto, y el juez lo que resolvió es posponer la apertura de los sobres para más adelante. Algunos extraoficialmente especulaban que podían abrirse los sobres el día jueves o el día viernes, no se sabe, porque va a depender de qué resolución tome el juez Calderón respecto de estas presentaciones que se hicieron en el día de hoy. O sea que para que dejemos el tema claro, hay inversores dispuestos a adquirir el ingenio La Esperanza, no se conoce la oferta económica porque los sobres están cerrados, hay medidas interpuestas judicialmente que deben ser resueltas por el juez de la causa, una vez que se resuelvan recién se procederá en un acto público, digamos, con la presencia de toda la gente a la apertura de estos sobres para ver cuál es la oferta económica que puede llegar a quedarse con el ingenio La Esperanza. Si esto no arrima un buen puerto, porque cuidado que esto es factible, no es de fácil resolución lo que estamos hablando, también hablan desde los sectores azucareros la necesidad de implementar un plan B que le permita a la provincia de Jujuy moler, y moler con eficiencia y con calidad, y llegar a moler toda esta caña que se entregaba en el ingenio San Isidro y que ahora sería muy bueno que la empiece a moler el ingenio La Esperanza. Para esto habrá que meter mucha plata, el gobierno de la provincia de Jujuy ya la está poniendo porque se ha pagado el aguinaldo, se ha pagado el sueldo de diciembre, hay anticipos dados de enero, o sea, se ha ido invirtiendo plata de vuelta, más de 200 millones de pesos, dicen algunos, que la provincia ha ido poniendo para tratar de recuperarlo después con la venta del ingenio, pero lo cierto es que lo que se esperaba, no poner un peso más, por la forma en que se han dilatado las cosas, se ha ido poniendo. Esto está pasando en el marco, ¿no es cierto?, de lo que es el sector azucarero, con algunos conflictos sociales que también se dan, lo que está pasando en el ingenio Tabacal, corte de la ruta 50, bueno, hay algunas situaciones muy complicadas con algunos despidos que se han dado. Hoy está un sector que está con un futuro incierto para ver qué es lo que pasa y es muy importante, 50.000 familias son las que viven en Tucumán, Salta y Jujuy de la actividad azucarera. El tema del tabaco sigue en una situación crítica, creo que no hace falta hacer magia para saberlo, hace 3 años que se vienen obteniendo precios que son absolutamente inferiores a lo que pretende la actividad tabacalera. Si usted va cargando este precio, si yo pretendo el 20, me dan el 10, pretendo el 20, me dan el 10, pretendo el 20, me dan el 10, cuando usted va sumando, en 3 años se va a dar cuenta que la pérdida que han tenido, ¿no es cierto?, los tabacaleros en lo que es el precio que hoy obtienen realmente es demasiado importante, ¿sí? Para que se dé una idea, en la última vez hablaban de un mínimo del 45% y el valor que han obtenido de incremento no llega al 25%, está lejísimo de estas pretensiones, fue el 23%. Entonces, cuando uno habla de esto, se va a dar cuenta que es un sector que viene bastante vapuleado, ¿sí? Que viene en caída también, porque aquellas 20.000 hectáreas que Jujuy sabía producir, hoy apenas llega a 16.700, que ha venido golpeado por cuestiones climáticas. En Jujuy por ahí no se ha dado tanto, no llegamos a perder 2.000 hectáreas de producción, en Salta se ha llegado a perder casi el 50% de la producción con sectores que se han perdido el 100%, o sea, es un sector que viene golpeado y aporta muchísimo, porque es de mano de obra intensiva. Si usted hace un número, tiene que decir que por cada hectárea hay que hablar de un empleado en forma permanente, o sea, si Jujuy ha hecho 16.700 hectáreas, quiere decir que hay 16.700 personas que trabajan permanente, agreguele cosechero y todo lo que trabajan en la campaña, se va a dar cuenta del impacto económico que tiene en la provincia, es bastante fuerte. En materia económica, en este tiempo que pasó, ¿qué sucedió también? El tema de la aprobación de la zona franca es de vital importancia. ¿En lo inmediato? No, para nada. La zona franca tiene un efecto que es absolutamente inmediato, digamos. Estamos hablando y estamos pensando en 10 años para adelante, ¿sí? Es el futuro de Jujuy, pero del Jujuy futuro, como dicen, no es la solución inmediata, no es algo que va a empezar a producir ya, desde ya, ¿sí? Usted fíjese nada más que lo que es en los parques industriales, hace cuánto tiempo que venimos hablando, y la realidad que todavía es un tema incipiente, está más en un proyecto y en una idea en la cabeza que en realidad es que uno pueda palpar y que verla. Esto es de largo aliento, pero sí es una posibilidad muy grande de desarrollo y es un desafío muy grande para el gobierno y para los privados de Jujuy. ¿Sí? Quedó identificada dos regiones para esto, va a ser Perico, va a ser La Quiaca, ya se aprobaron inclusive en qué terreno se va a desarrollar esto. La realidad es que como expectativa, la zona franca está. ¿Es un hecho relevante? Lo es. ¿Es una solución inmediata desde ya que no? Para nada, no puede ser un tema de resolución inmediata, ¿sí? Con el tiempo. También hubo novedades respecto de la parte de energía solar. Nosotros teníamos un plazo en esto, que era el 29 de mayo del año 2018 que teníamos que empezar a entregar la energía a Camesa. Surgieron inconvenientes que hacen posponer esto en fechas que ni siquiera se está lo debidamente fundamentado para decir en qué fecha. Algunos esperan que sea para noviembre, otros especulan que pueden ser los primeros meses del año que viene. Lo cierto es que la provincia había asumido un compromiso, por un lado con Camesa, de entregar esta energía a partir del 29 de mayo. Hay una adenda que se tiene que hacer este contrato de compra para modificar este tema, por un lado. Era una compra de 20 años de plazo a 60 dólares el megavatio y bueno, esto hay que cambiarlo, por un lado. Por otro lado, también empieza a generar una situación financiera porque había un crédito que venía dado por el Eximbanchino que cubría el 85% del proyecto, que empieza a tener vencimiento, iba a ser pagado con lo que se obtenga de la venta de esta energía y esta venta de energía hoy se va a posponer. 6 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, no se sabe cuánto. Esto también obliga a una reingeniería financiera para cambiar este tema. ¿Qué ha sucedido en el medio de esto? Y es la primera operación que hace la Argentina con los bancos chinos en un proyecto de esta naturaleza. Hay situaciones que tienen que cerrarse, la tiene que cerrar la provincia, que por lo que entiendo está todo terminado, pero a su vez también el Ministerio de Finanzas de la Nación tenía que hacer muchos deberes en esto, que tenían que firmarse y hay papelería, documentación administrativa que está faltando y que obliga a posponer este tema. El ingreso de los paneles solares ahora, cuando no se lo iba a poder colocar, iba a significar un deterioro de los mismos, por eso también se ha propuesto esto. La realidad es que se espera que recién pasado el invierno más crudo empiecen a entrar los paneles y empiece a construirse definitivamente la planta. Hoy hay obras de infraestructura que están hechas, pero esto se ha pospuesto. ¿Cuánto tiempo más? Y no se conoce cuánto tiempo más. La provincia tiene números complicados. Ya veníamos hablando recién, ¿no es cierto?, de este tema. Hay una dependencia nacional que es muy grande. O sea, cuando hablamos de dependencia nacional, para que lo pongamos en número, usted lo puede entender. El presupuesto 2017, el que se aprobó en la legislatura, era de 34.000 millones de pesos. ¿Cuánto ha recaudado la provincia de Jujuy? Hoy, en el año 2017, ha recaudado 4.464 millones de pesos. O sea que, de 100 pesos que necesita, solamente la provincia tiene recaudación propia, 13 pesos. Pero a su vez, de estos 13 pesos, tenemos que decir que el 93% de esta recaudación son del impuesto a los sellos, el impuesto a los ingresos brutos. Dos de los impuestos que en las reformas impositivas están mirados como que tienen que ser para cambiarse, digamos, ¿sí? Tienen que reducirse. O sea, son de los impuestos que van dentro del marco de la reforma impositiva a disminuirse. Esto le da un doble desafío a la provincia de Jujuy. Tienen que generar más recursos, pero a su vez también tienen que cambiar la matriz de donde genera esos recursos. Evidentemente que este tema le da una mayor preocupación. ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con los sueldos. No tengan ninguna duda, ¿sí? La provincia no está en óptimas condiciones. Creo que hay números que son relevantes. O sea, hace poco tiempo hemos conocido, por ejemplo, el valor de las exportaciones. En el 2017 el país exportó 58.834 millones de dólares. ¿Sabe cuánto de eso exportó Jujuy? El 0.9%. O sea, exportó 5.600 millones de dólares. Esto, perdón, 560 millones de dólares. Esto es lo único que aportamos en este tema. Claro que no figuramos entre las principales provincias de esto. El NOA total exportó un 7%. La totalidad del NOA. ¿Sabe dónde estamos ubicados? Por ejemplo, el centro exporta el 73%. Claro que hay una desventaja comparativa muy grande con esto. Por eso hablamos del Belgrano Carga, de la necesidad de cortar estas asimetrías, de buscar valores que sean distintos en tema de los fletes e ir compensando hasta que esté. Bueno, todo esto tiene que ver con estos temas. En el medio de esto, bueno, por la dependencia que tenemos, la coparticipación, Jujuy tiene una situación privilegiada, no es así. No tiene ninguna situación privilegiada. Los números de la coparticipación 2017 hablan a las claras de esto. Porque la ciudad autónoma de Buenos Aires fue la que más plata recibió. Recibió un incremento del 57.1% entre el 2017 y el 2016. Acá se descubrió un error y la ciudad autónoma de Buenos Aires va a tener que devolver mil millones de dólares. De ahí viene Buenos Aires, que con el último ajuste, es la que más recibió, tuvo un incremento en su coparticipación del 50.1%. El resto viene de Entre Ríos con el 38.7%. Esto quiere decir que del 2017 al 2016 aumentó su coparticipación un 38.7%. Muy poquito más allá, no llega al doble de la inflación. San Juan del 36.60% y en este 1% está el 15% de las provincias. Jujuy, ¿sabe cuál es? Jujuy con el 34.50% tiene solamente abajo a Santiago del Estero, a Santa Fe y a San Luis. O sea que en el incremento de coparticipación 2017, quienes dicen que Jujuy es el privilegiado y que le dan de más y que le sobra plata en esto, la realidad es que salvo Santiago del Estero, Santa Fe y San Luis, todos recibieron un incremento en la coparticipación superior en porcentaje al año 2016. Jujuy está acá. Acá estamos hablando de coparticipación, leyes especiales y de compensaciones. Acá estamos hablando de todos los recursos que nació en manda a las provincias. Hoy esto así está planteado. También un tema como para hablar, hay que hablar de la reforma en salud. Una reforma grande que lanzó la provincia de Jujuy, que está generando, ¿no es cierto?, muchos dolores de cabeza, pero que yo no la voy a desarrollar acá porque el invitado que tenemos el día de hoy es el doctor Bowie, el ministro de Salud, y la vamos a hablar acabadamente con él, digamos, ¿no es cierto?, en el bloque que viene. La política volvió a meter la cola en la provincia, ¿no?, porque por un lado hay cuestiones de que se hablan de nación, que tienen que ver con una reelección. Hablar hoy de reelección, honestamente parece un despropósito, digamos. La gente taca una cabeza en otra cosa, no sabe cómo llega a fin de mes, tiene problema con la inflación, tiene problema con el trabajo, tiene problema con las tarifas, no sabe cómo pagar la luz. Hablar hoy de reelección, la verdad me parece un despropósito, pero a su vez también en la política mundana de Jujuy, hoy hay un debate muy grande de que este justicialismo que está tratando de reaguparse, de nuevo empieza a encontrar este nivel de conflictividad y vuelve parece a partirse en dos, ¿no?, en la discusión, porque está el debate planteado. ¿Y dónde está el debate? Fico Seco, intendente periqueño, salió electo. La realidad es que Fico Seco, que salió electo y cuyo pliego está aprobado, digamos, nunca asumió, no se arrimó jamás a jurar. Pasó ya un tiempo prudencial, hubo muchas sesiones especiales, Fico Seco nunca llegó y claro, ahora empieza el debate, asume, no asume, puede la legislatura juntarse con dos tercios los votos, nombrar, no es cierto, a su sucesor, quién es el sucesor, quién debe sucederlo y empieza el debate en el justicialismo, porque alguno dice que tiene que ser Alfredo Herri, otro dice que tiene que ser Héctor Olingo Tentro. Alfredo Herri es el que venía por abajo de Fico Seco, o sea, corriendo la lista es el que venía. La ley, lo que habla es que se corre la lista antes del 10 de diciembre, una vez que ya han sido aprobados estos pliegos ya tiene que entrar el suplente, el suplente sería Héctor Olingo Tentro. Bueno, acá está planteada, digamos, acá está planteada la discusión que de nuevo le viene a traer un marco de fuerte discusión al justicialismo en esta política que por ahí da la sensación que no tiene paz. Bueno, un escueto resumen de algunos de los temas más importantes de lo que pasó. La semana que viene ya vamos a hablar de lo que pasa en la semana en sí. Nosotros vamos a hacer una pausa porque tenemos mucho que hablar con el ministro Gustavo Bobuil, ministro de Salud, sobre la reforma en salud. No me prestas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque es sincero lo que soy. No bajas... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.